un saludo tengas amiguitos de reten andamos con la pampa de aprendizamos más que bendecido people and people tenemos a nuestro querido que está ronando hoy que puso un fotito ya que está ready para el partidaco del sábado y tenemos a messi llorando porque la cancha estaba húmeda completa y él no podía jugar y llorar y con suerte es para la cancha es húmeda para los dos mi hermano te empataron el partido cero goles metiste cero asistencia no te regalas un pelati no eres nadie bueno mi gente aquí tenemos las fotos del bichardo equipo de hoy equipo ganador de hoy aquí tenemos a bicho que puso su fotito de hoy de portugal y pone estas foticos entrenando vienen que bonito que alegría está la foto como zapaba bicho ya se están viendo un poquito las arrugas ya está envejeciendo poco a poco el bichardo bueno che no te envejezca más bris ahí está jugando un poquito el partido hoy metiendo un coa aún una recesión de hombros todavía sigue dejando a unos mejores defensas tirado al piso grande nuestro querido que cristiano ronardo y ahí socando las manos creo que con diego yota si mal no recuerdo o no recuerdo mal vamos a ver que puso en su story nuestro querido bichardo aquí a coplay lo sigue poniendo no sé por qué farán de que coplay cristiano ronardo de repente son un poquito rock son un poquito más de rock ahí tenemos la a bichardo con la misma foto que puso ahorita vamos a ver si puso las cinco si puso las mismas las mismas pero diferente vamos a irnos para el partido de alguien fifa bueno ahí tenemos bicho y ahí mira lo que pone martin lirman el periodismo está muerto estos tipos donde estudiaron que mané que man que que manquenas ser mamadera de bichardo o debe ser el ambonismo dice la lluvia demora la posibilidad de ver a messi saquen el agua que lo queremos ver pero es verdad que periodismo es ese mi hermano que periodismo es ese madre mía madre mía pues bueno como estaba el campo le sacó agua ni rebota ni nada el campo estaba en candela pero me decían que jugar brother tú no eres dios del fútbol jueguen por el aire nada más cabrón jueguen por el aire nada más que yo he visto cristiano ronardo con el campo así metí el gol y ahora se lo voy a enseñar y bueno el dejarla metió su golito hoy y me se lo dedicó a su próximo hijo que va a tener bien bonito y sabroso y está bichardo tranquilamente diciendo ahora ahora y cari menzema una foto rara de él se dio ramos marcelo que dira y don cristiano ronardo cuando era un niñito cuando ven semana vence malo y el jugador del esporte iván ferenfena escogió cristiano como el mejor goad ahí pone cristiano ronardo y nuestro querido messi peleando zidane ronardo nazario y en fin todo lo demás que todo mundo conoce siempre allá arriba y bueno messi va a salir llorando al campo en 3 2 1 lo adiviné en cuanto acabó el partido 1 a 1 acabó el partido vamos a ver las estadísticas a nuestro querido cuchitinato porque de verdad que el partido estaba malo y el partido 1 a 1 y nuestro querido cuchitinato cogió un un 6.7 mi hermano cero goles cero asistencia dos remates malamente al arco dos remates a puerta una gran chance perdida se comió un gran gol brother un fuerte déjame verlo brother porque yo yo creo que no me acuerdo que messi se ha comido un gran gol madre mía nuestro querido que estos pelagatos no me la pusieron aquí vamos a ver si estos pelagatos la pusieron a estos pelagatos la pusieron ya bloquearon toda la pampa tienen mucho copyright estos pelagatos que más pasó asistencia esperada no espero ninguna un pase clave nada más pase en el último tercio 9 pase hacia atrás 7 bien lo que es messi messi mete más pase casi me hace más pase para atrás que para adelante pases completados 32 de 43 cada día baja más para sentar este pase largo 1 de 2 regate 2 de 3 sabía los regates o que hizo cuáles son 60 toques y fuerte recibida 2 partido mi hermano desastroso de nuestro querido cuchitinardo se va con cero goles hoy pero ya contra su visa tranquilo él va contra su visa para romper la pampa que se llena de dulce bien bonito y bien sagroso él va para ríe su visa mientras tanto brasil está perdiendo sin vinicio él no era no era el problema no era vinicio no mierda que basura selección esa más el problema es paquetá brother está jugando paquetá a mesi está jugando paquetá coño saquen al cabrón ese de ahí bro míralo ya con la tarjeta amarilla brother saquen ese tipo de ahí mi hermano que es muy malo pero es un contendoble contención que hace la doble contención es sin ni 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 malo madre mía no va a ir más brasil este tipo no salga de brasil pero seguimos nuestro querido messi que ya empezó a llorar y salió llorando mira lo que pone leo messi en la selección nacional desde que de octubre de 2023 cero goles contra paraguay doblete contra perú gol cero contra uruguay cero gol contra brasil asistencia contra nada cero gol contra chile banca contra perú cero gol y cero asistencia contra ecuador y falló un penalti un gol contra canadá cero gol y goles y asistencia contra colombia y cero gol y asistencia contra colombia 10 juegos y tres goles y nada más que contra canadá que metió dos y otro con doblete contra perú a no verdad metió doblete contra aquí y uno contra canadá metió un golito asistencia perdió que tres y un golito la copa américa tres goles y 10 así en 10 partidos madre mía mi querido monado la supuesta mejor selección del mundo con leo messi no puede ni ganarle a venezuela aquí tenemos gol de salomón rondón en la casa golazo y yo también di un golito ahí chapusquero ahí empujando la pelota pero bueno lo metió una pregunta para que messi pudiera robar el balón de oro de 2023 crearon el trofeo muller el máximo león de la temporada que ganó jalan este año franc fútbol ha eliminado el premio casualmente el máximo león de temporada fue cristiano ronaldo siempre contra sistema siempre mira lo que pone hormonati venezuela 1-1 messi hoy 94 minutos cero goles cero asistencia pero resistencia no casi asistencia 18 balones perdidos sin penalti cada partido no es 10 no es ni mejor que los celso que se prepare bolivia vuelve bolivian boliviamán es que vuelve boliviamán es verdad pero te van a jugar en casa mañana se lo van a preparar completo para con sus actriz que viene para boliviamán vamos a reírnos argentina y todo mundo poniendo la pampara vamos a el sentimiento de sotero fue que metió la asistencia para cristiano y salomón fue que metió el golito gracias a la vida aquí ojas datos jefe sotero que ha dado hoy y quitan hoy su quinta asistencia en las eliminatorias mundialistas superando a audartante roja otero siempre que sólo mejor un jugador venezolano juan arango y aquí tenemos messi contra venezuela sin penalti coño se pone de madre nuestro querido monar se pone de madre pero ataca los fans todo el tiempo de messi y ahora una pregunta vamos a poner primero a messi después ponemos cristiano ronardo mientras tanto bro en la nación lee señoras y señores a la nación lee ve a la nación lee ve imagínate la a perdió jose bellingham y su gente contra par de viví contra par de viví mi hermano 2 a 1 le me dieron a estos pelagatos tanto cabrón vamos a oír atención a cuchillinardo porque es cuando está aquí se le entiende pero cuando un mensaje no se le entiende vamos a ver con tanta agua no no la verdad que no es muy difícil se hace partido muy muy feo muy trabajo porque porque falta pausa los pasos seguidos en el segundo tiempo por derecho por ahí un poco más pero pero qué clase o pedazos se metió de atrás en el segundo tiempo por él entra por ahí un poco más pero pero es difícil para sí la verdad que se juega muy poco porque empataron hoy bueno porque la cancha la verdad que no nos ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer como yo ahora este tipo oye argentina está llorando es que no querían jugar este partido en venezuela y no querían y no querían y no querían y no querían pero no tuvimos que hacer otro partido al cual no no habíamos preparado pero así estamos preparados porque ya ya lo hicimos de luchar de la segunda pelota de ganar los vuelos y a jugar con el error del rival y no me si no sabe hablar me si no sabe hablar a regar mucho nosotros porque no se podía por atrás el primer tiempo y se peina la oreja es que la gente con yo no veo a messi yo no veo a messi cuando está hablando cuando yo veo a messi todas las cosas que hacen mientras está hablando todos los lenguajes no verbales que usa todas las frentes acá rubia y la carita de pobrecito que pone todo para hacerse pobrecito eso es todo inflando brother inflando un par de pasos para atrás y el agua la parada y por ahí no complicaba muy bueno hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha con tanta agua no bueno esta messi con sus excusas pero yo me acuerdo una vez partido contra el se me acuerdo equipo también si salen aquí los pelagatos contra levante barco es el alevante partido contra levante en casa levante en la que al campo estaba exactamente igual que estaba el campo de nuestro querido venezuela y argentina igual estaba igual chapoteo fíjate cuando la gente salta fíjense en el piso mira piste como se levanta el agua ve cómo se levantan y en este momento a cristiano quítame la pampara de cristiano le meten en la cabeza un codazo aquí mira en la ceja pápado arriba lo dejan sin visión y los médicos pensaron que se iba a quedar ciego y se iba a retirar del fútbol ese mismo día el vestuario eso pasó en el vestuario le meten pum guata le sacan una sangre mira cómo estaba también el talonazo que le metieron pero fíjense en el terreno cristiano empieza a soltar sangre como si nunca le ponen un pápado el golpe fue tan fuerte que mira lo que hace la baja boom golazo 1 a 0 partido ganado yo aquí cambiaron en el primer tiempo porque mira cómo está el piso mira cómo está el piso miren 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 lo van a ver de espalda ahora mira cómo está el piso miren que era más que nada más de porque en otro partido la pelota la que chapoteaba aquí nada más que tú ponías el pie la pelota ella ponía el pie ya chapoteaba con el pie nada más mi hermano vemos eso tuvieron que jugar de aire en madrid tuvo que jugar de aire y de aire le hace para adentro golazo recesión de derecha golazo sin llorar y sin chistar sin llorar y sin chistar lloviendo a cántaros fíjense no se ve aquí se ve cuando cuando está lloviendo porque muchas veces cuando está en cámaras partidas no se ve pero mira la lluvia ahí lloviendo full full fíjense la grasa está prácticamente vacía porque no había nadie está este cristiano ronaldo este cristiano ronaldo sin llanto con el ojo reventado tuvieron que sacarlo en mitad de tiempo porque estaba viendo doble estaba mareándose imagínate todo el golpetazo los médicos dijeron corre para el hospital porque creo que te afectaron la vista y te afecta la vista por gusto por eso que se empezó a marear porque no veía bien ya después le cocieron arriba y le le cocieron bien y ya fueron médicos y le curó toda la pampara pero mira cómo está el terreno mi hermano para ponerse el terreno de huevo lo servía deja llorar mi hermano y mete gol eres el cabra y mi cabra lo hizo ahora lo tú mi cabra lo hizo ahora lo tú jueguen por el aire que lo que había que hacer pero no el niño no se pone a llorar y a llorar y todo el mundo a creerle la mierda esa que hace él muy difícil muy difícil a llorar muy feo a quejarse muy feo dado pasos seguidos el segundo tiempo por derecha un poco más pero 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 es difícil jugar así es difícil jugar así que se juega muy poco porque empataron hoy bueno porque la cancha no sirve para hacer lo que nosotros pero no es pero si la cancha la cancha estaba mala está mala para venezuela venezuela pudo meter su bolito igual que ustedes pero te metió de aire de cabeza lo metió que había que hacerlo así y que jugar de aire buen por el aire cabrón como mismo el gol de usted llegó por el aire en un centro de mes y yo rebote en 300 gente ahí después le quedó a placer a esto un tiro libre de tal falta de esa aleja lejana presentó no lo habíamos preparado pero si estamos preparados no lo habíamos preparado pero si estamos preparados no sé lo que está diciendo ese tipo no tuvimos que hacer otro partido al cual no no habíamos preparado pero si estamos preparados porque ya ya lo hicimos de luchar de la segunda pelota de ganar los abuelos de jugar con bueno ahí está nuestro querido messi cuchitinando ahí está también nuestro querido roberto martínez con octavio que va a jugar prichardo y este es la reacción de leonés messi al gol de salomón rondón miren las caras miren las caras miren las caras miren las caras es o a amar es y mira los venezolanos celebrando el gol de mes estos pelados gracias por publicar no me dio tiempo a hacerle coaltura a estos argentinos de mendoza se le ve y yo hay messi desapareció de nuevo con argentina messi lleva retirado hace años pero el sistema corrupto lo mantiene vivo con puros regalos y robos el sistema messi lo va a arrastrar si es necesario para que siguen fútbol y le sigan regalando cosas esto es verdad hermano messi ese año que no juega en mundial jugó un poquito ahí a dopado ahí porque seguro paró todos los entrenos paró pero bueno todavía no hay cosa esta 6.6 o 6.7 fue lo que cogió nuestro querido cuchitinando el que obstaculiza en el argentina tag es que brother cuando no te ayudan ni regalan nada será la misma imagen siempre esta imagen de messi siempre brother cuando no le regalan nada mira aquí la barranquilla tiene calor la paz tiene a altura nosotros que acabamos de descubrir nuestra ventaja todavía no hay agua aquí bien bonito y bien sabroso vamos a ver qué más tenemos en nuestra vida hermosa y sabrosa de nuestro querido cuchitinando que está este mismo la misma la misma en fútbol romantic mira ante argentina este equipo en el 95 metió 11 a 0 venezuela en la mitad de tiempo madre mía mitad de tiempo brother half time 0 a 0 mario killer américo gallegos bardo ardiles daniel mario kempis un mundo metió doblete madre mía un mundo metió doblete portugal primero de mayo minwai portugal sin cristiano 10 a 0 brother mientras tanto amistoso inglaterra contra portugal 10 a 0 madre mía bro cristiano metió una bicicleta en el entrenamiento coño no lo había visto coño que bien bichardoki bicicleta lo que tiene que meter es chilenoki en el próximo partido ahora contra polonia para que la gente sienta el voltaje para que la gente sienta el voltaje pues bueno mi gente nos quedamos con nuestro querido cuchitinando que está todo triste está triste nuestro querido cuchitinando de la vida él se siente muy mal porque no pudo pretextos messi el producto de messi el empate sale a llorar el pobrecito no le dieron su penalito no le dieron su penalito cuchitinando y nosotros a la carta de cristiano ronaldo para fifa 925 mañana saldrá así con 89 y medio 84 pasos 90 tiros de 37 basura hasta que ustedes hacen a ser cristiano está bonita la carta con su colorcito pero bueno ahí tenemos la mano para que se deduce mi hermano vayan a llorar con messi la gente que quieren llorar sean felices recuerden que messi se siente muy solo en estos tiempos y ya vendrá y es bien mañana a criticar la cristiana ronaldo estoy esperando que han subido para caerle arriba recuerden las capitales nuevas bonitas y sabrosas del color libido 12% de descuento color libido 15 15% de descuento una compras de 50 dólares o más pero esta capacidad bien bonita para ti y bien sabrosa tenemos todo lo que hace falta dice final 2 hay bastantes redes sociales en internet facebook twitter twitter siguen en todas partes siguen en todos lados un abrazo automático tengo el perro que ladró alguna que otra vez abrazo mi hermano siguen en todos lados por la calle por el supermercado también chau bros boom bye bye me voy a la chica y 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 me voy a la el story que la usa, soltando billetes mi hermanito que te gusta.